¡Suscríbete al canal! O sea, le gusta salpicar Por eso que le han hecho su canción ¿Y usted todavía salpica? Y salta Y también suba el místero ¿Usted salpica en líquido o en polvo? En humo Marica Linda, si usted fuese alcalde ¿Qué haría? ¿Qué gestión haría por su distrito? ¿Qué cambiaría? Por Lima En primer lugar, se pondría más seguridad Y aparte, los policías son muy corruptos En este distrito, ¿tú crees que hay más prostitutas? ¿Y cuánto cobran y cuánto te dejan? ¿Y por qué tan barato? Pero eso sabe mi compañero ¿Quién es? El de ahí, el deñadito ¿Quién es el parroquiano, por favor? Jordan, Jordan, se llama Jordan Amiguitos, ¿cierto que con los celulares Son los celulares de aquí Paran grabando sus packs? No, no ¿Quién? ¿Quién? El de ahí, el de ahí El de la neta Amigo, ¿tú sabes lo que se celebra hoy día? Hoy día ¿Visperas del aniversario de Lima? ¿Qué distrito es el más peligroso de Lima? San Juan de Lurigancho ¿Y tú de qué distrito vienes? La Victoria ¿Eliminaría la zona rosa y roja? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no crees que es un emprendimiento? ¿No crees que es una oportunidad laboral? Bueno, no Porque siempre nos prometen Y nunca cumplen Así como el hombre Promete, promete Hasta que lo mete, ¿verdad? Claro Y nos deja perjudicados Y nos deja perjudicados ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Una pregunta Pero, detente, amigo No, tranquilo, tranquilo Amigo ¿Y ustedes, chicos ¿Están en la universidad? ¿En qué distrito crees tú Me hace, me cae esto ¿En qué distrito crees tú Que hay más putas? ¿Acá? ¿Acá en el centro de Lima? Sí, en Lima, es verdad Unos que se disfrazan de payasos Sí, ¿verdad? De payasos Y buena cosa, amigo ¿Vas a celebrar el aniversario en Lima? ¿Vas a cocinar, hijita, champainita Arroz con pollo Comida criolla? Cuéntame Una carapulcra, ¿eh? Una carapulcra Muy bien ¿Y tú, hijita? No, y de la... ¡Vas a ver a eso! Según las encuestas ¿En qué distrito ¿En qué distrito de la Bella Lima Hay más rateros? Creo que... San Martín de Púrra ¡San Martín de Púrra! ¡Ya fue! ¡Ya corre, ya corre! Estamos el día de hoy aquí Solo la clínica del Dr. Clown lo ha logrado Estamos con Shakira Ahí está con Shakira Sí, 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 sí Ah, no puede grabar ahorita la chica No quiere... No, escúchame No puede grabar ahorita Porque está peleándose con Clara Chia por WhatsApp Sí No puede pelear Está componiendo su nueva canción Por favor No fue culpa tuya Ni tampoco mía Ah, no, o sea, no era, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo tienes brackets? Uy, hace tres años ¿Y tú qué edad tienes? Yo... Veinte Veinte O sea, ¿y nunca se te queda un pelito? Oh my god No entiende Mañana va a entender el chiste Bueno En los comentarios pongan, por favor En los comentarios ahí ¿Alguna vez ha sido Sugar Daddy? Toda la vida Oh, oh Ah, le gusta mantener Le gusta mantener chicas Ahí está la chibola Ahí está la chibola Ahí está la chibola ¿Usted es el temor de los guaguas? Sí No, no, no tanto ¿El señor también ha sido alguna vez Sugar Daddy? Hasta ahora ¿Ha sido Sugar Daddy? ¿Usted ha tenido su chibola? Sí, sí, hasta ahora Sigo siendo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuántos hoteles ya han ido? ¡Ah, sí! Así es Lima Criolla Alegro y Caranera La tierra Tres veces coronara donde nació la marinera Que con cajón y repique en los barrios del Rima de Antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del crío mismo